Es nuestra primera rendición de cuentas y quiero compartir con ustedes que hace más de un año cuando el presidente Duque nos llamó y nos pidió que fuera parte de su equipo. Yo recuerdo muy claramente que él dijo, yo quiero una cosa, usted tiene una tarea y la tarea es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Y en estos 442 días eso es lo que hemos estado haciendo. Empezamos claramente por asegurarnos que primero la primera parte de la tarea del presidente que es conectar a Colombia. Entonces tuvimos una gran experiencia con el Congreso, pudimos transformar el marco jurídico de este sector en Colombia, hacerlo un marco jurídico moderno, un marco jurídico de verdad que nos permite conectar a los colombianos. Gracias al apoyo del Congreso tenemos una ley nueva a la cual todos los colombianos debemos estar muy orgullosos y ya estamos empezando a conectar. Hemos venido conectando todo este año y ahorita más tarde vamos a ver exactamente cómo, pero cuando el presidente decía conectar y conectar bien, conectar bien quiere decir que no es únicamente conectar, sino que conectar tiene un propósito y el propósito siempre es mejorar la calidad de vida de los colombianos. El progreso es bueno, tenemos que progresar. Los hijos pueden comunicarse, hacer sus tareas. Acceder al internet mucho más rápido, fácil. Ha sido un año en que recorrimos los cuatro puntos de la geografía nacional. Conociendo las necesidades de todos los colombianos, comprometiéndonos con las metas de llevar conectividad, de tener una mejor televisión pública, de tener unas TIC más incluyentes, de generar emprendimiento para todos los colombianos, sin importar que los beneficiados de nuestras políticas se encuentren en un corregimiento alejado o en la ciudad. Llevamos un año en que nos permitimos soñar con que todos tengamos las mismas oportunidades. Hemos sorteado dificultades, pero también hemos encontrado soluciones para que cada vez más se cambien vidas. Señoras y señores, la conectividad ha llegado al palmor. Esto nos trae más púlguras y mejores oportunidades. Nos trajo una zona digital muy importante para nosotros y para el pueblo. Un avance muy positivo que necesitamos los campesinos. El futuro digital dejó de ser una promesa. Es una realidad que ya es palpable. Tener un mejor país es posible y lo estamos logrando. Más TIC, mejor país. El futuro digital es de todos. TGT. Más TIC, mejor país, al final. Más TIC, mejor país de choose. Más TIC. Más TIC. Más TIC.